hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal cryptonomy y este vídeo lo hago como complemento al vídeo anterior acerca del protocolo NIR no quería que se hiciera tan largo la idea era poderlo partir en dos como les decía en el vídeo anterior NIR está despegando y hoy ha tenido un descenso en su precio del 10% que me vino súper bien compré otros otros cuantos unidades para completar una pequeña parte para este vídeo mostrarles cómo se hace el staking y aquí ustedes lo añaden a su lista de favoritos con su cuenta de CoinGecko podemos ver muy rápido que está en el ranking 18 y su símbolo es NIR se encuentra en la posición 18 ya les había dicho 15.18 dólares en este momento ha descendido un 10.5% su precio que en el día de hoy hay un máximo supply de mil millones en este momento circulando 677 mil 431 683 unidades el market cap ya está en 10 mil millones 307 mil 10 mil 307 mil 847 mil 683 dólares donde se puede conseguir les decía en el vídeo anterior que prácticamente todos los exchanges ya lo tienen los más conocidos aquí sí vamos a ver por volumen el exchange donde más se transa es Binance de lejos con un 240 millones de dólares en el día de hoy 24 horas entonces es muy fácil de adquirir y crear la wallet es bastante sencillo simplemente se entran a NIR.org colocan crear cuenta guardan muy bien sus 12 palabras de recuperación y ya una vez que tengan su wallet desde el exchange donde hayan comprado sus NIR se los envían a su wallet yo acabo de hacerlo y quería mostrarles que el proceso del staking es realmente muy sencillo entonces aquí tenemos la interfaz del de la wallet voy a hacerles muy rápido un repaso para que lo aquí tenemos el menú wallet menú staking personalización de la cuenta y el menú de ayudas manejamos aquí en el menú de wallet el balance y los coleccionables para los nfts aquí arriba está el nombre de nuestra billetera el saldo aquí podemos entrar a conocer todo el ecosistema de NIR y entrar en la categoría de DeFi actividad reciente entonces es bastante sencillo miramos este es el ya estamos en el menú de wallet este es el menú de staking realmente no es muy complicado aquí seleccionamos cuánto queremos poner en stake aquí el menú de la cuenta aquí podemos importar cuentas crear cuentas nuevas cambiar el idioma ya es eso es lo básico no quiero alargar el vídeo simplemente quería mostrarles aquí el ecosistema miren todos los proyectos que ya hay 518 proyectos en aurora ecosystem ya les hablaba en el vídeo anterior que es una capa sobre la cual se puede interactuar prácticamente con todas las demás blockchains entonces aquí ya vemos proyectos como rift finance como octopus como aurora que los voy a ir desglosando uno por vídeo porque pues es muy complicado hablar de todos ellos en 5 o 10 minutos aquí está todo el panorama DeFi para NIR también está bastante interesante entonces lo voy a cubrir en otro vídeo en el vídeo y básicamente quería mostrarles cómo las cifras macros de NIR como es la wallet como se hace el staking aquí realmente simplemente darle clic en stake escogemos un validador recuerden tratar de conseguir o escoger un validador que les cobre el menor fee posible pues para que no se coma las utilidades y de estos no conozco a ninguno simplemente voy a elegir uno de las art que esté activo y que tenga que tenga una buena calificación este puede ser el 1% de fee le digo que voy a elegir este validador uso el máximo que tengo pero antes de esto quería mostrarles algo acá que me pareció súper cool y es poder activar el factor el doble factor de autenticación se requiere tener cuatro mínimo cuatro NIR entonces hay que hacerlo aquí simplemente colocamos el correo electrónico y aquí nos va a llegar un mensaje de autenticación un código lo tomamos de nuestro correo electrónico y ya con esto estamos activando el QRF Code que es el doble factor de autenticación que esto le va a permitir tener mucha más seguridad informática a nuestra wallet y protegernos blindarnos de cualquier tipo de ataque podemos colocar este este código como requisito para cualquier movimiento compra venta retiro y de esta manera pues ya tenemos todo todo activado la seguridad al máximo palabra el QR code el mensaje al correo electrónico y ya con esto queda todo todo completo ahora si paso a hacer el staking y ya con esto termino el vídeo había escogido acá mira este código no cobra fee debe estar empezando hay que apoyar a los que están arrancando como como el la característica de activar el QRF Code el 2af QR Code tenía un costo yo quise pagarlo porque no la seguridad la seguridad de la cuenta y ya con esto hago el stake con lo que quedó en la cuenta aquí simplemente le damos confirmar y ya eso es todo ya estamos ganando un 10% de APY sobre nuestro stake link con solo dejarlo ahí en Nier recuerden que este proyecto va para arriba aquí ya nosotros recibimos el QR Code para garantizar que las transacciones seamos nosotros quienes las estamos haciendo y de esta manera editamos cualquier tipo de hackeo sobre nuestra billetera aquí ya esperamos la respuesta del validador aparece que el validador no está respondiendo voy a escoger otro validador voy a escoger otro validador porque ese no respondió y no quiero demorar más el vídeo jugamos uno que tenga el 1 o el 2% este está entonces es genial poder habilitar el doble factor de autenticación porque nos va a permitir tener blindado nuestro nuestra wallet por eso lo hice y aquí ya llegó el código de autenticación de esta manera protegemos nuestros recursos nuestros fondos de cualquier tipo de ataque ah ya el error no era el validador estaba poniendo todo el balance y no estaba dejando nada para el FII perdón hay que dejar recuerden siempre siempre esto se me olvida a veces por estar grabando el vídeo y estar pendiente de lo que necesito para grabar el vídeo se me pasa a dejar algo de FII algo de balance para cubrir el FII ya con esto no debe haber problema ahora sí ya dejamos el staking no de estoy dejando muy poco bueno ya esto es costura no se preocupen simplemente ustedes prestenle mucha atención al valor exacto que le cobran por el FII y ya con esto ustedes el 1% sería 0.3 2.85 ahí ya debería en teoría probarlo no sé si estoy viendo algo a veces por la premura de estar pendiente de la edición del vídeo y del contenido del vídeo se le puede pasar a uno algo por alto ya hacemos la última prueba y si no les dejo cualquier enlace adicional en la caja de comentarios para subsanar este impasse a veces puede ser el mismo validador que no responde no está activo la gran mayoría de los que vi están activos pero pues a veces puede ser que tengan algún problema de latencia a todas estas aquí ya confirmamos que si era efectivamente el FII hay que sacar el 1% del valor de la transacción para dejar satisfactoriamente el stake es importante hacer un stake porque porque como se vienen nuevos proyectos van a haber airdrops y básicamente casi siempre el requisito fundamental es tener algo de stake de NEAR dentro de la wallet oficial entonces de esta manera estoy cumpliendo ya con ese requisito y eso es lo que quería contarles a ustedes en este corto vídeo a todos ustedes muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente entrega un feliz día